¡Mmm! 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 ¡Ja! ¡Te engañé! ¡A un mundo de caramelo! ¡Donde todo sepa color! ¡Y esa niña que llevo dentro! ¡Se me salga del corazón! ¡Chicos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vengan en la descripción! ¡Ay, ay, ay! ¡Los amo! ¡Ay, por cierto! ¡Deja tu like y suscríbete! ¡Que estamos cerca de los 300 mil! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! 3 3 ¡Nos vemos xd Má, manana, poinambujaro!